Bueno, Raúl, feliz año lo primero. Vamos con la crónica del Mongat 3, la Yantia 0. El primer partido oficial del año después de acabar el 2022 rompiendo la mala racha que habíamos tenido, la mala dinámica, con dos victorias. Y bueno, preveíamos un partido muy duro porque Mongat en su campo aún no conoce la derrota. Es el actual tercer clasificado y no lleva 28 puntos de casualidad. Y así fue. Fue un partido donde competimos muy bien. Un partido muy disputado desde el principio. En donde nos tocó adaptarnos lo antes posible a las dimensiones del terreno. Ellos saben muy bien a lo que juegan. Y la primera parte al final acabó 0-0. Si alguien mereció marcar en la primera parte fuimos nosotros. Tuvimos dos contras en superioridad numérica muy buenas. Que al final la última toma de decisión fue errónea. Y un 1-1 de Ubal contra el portero. Un gran pase de Said. Y bueno, cuando iba a rematar llegó muy bien al corte el defensor, el número 5. Y bueno, al final se quedó en un córner a favor. Ya se acabó la primera parte, 0-0. Ellos, la verdad que prácticamente no nos generaron peligro. Un par de centros laterales y poco más. Y bueno, la segunda parte en el minuto 5. El árbitro fue, desde mi punto de vista, protagonista y condicionó bastante el partido. Muy bien, a pesar nuestro. Expulsa por doble amarilla en una acción como las que había habido muchas en la primera parte. Y incluso de mucho menor dureza que algunas de, sobre todo, sus dos delanteros. Que ninguno de los dos ve amarilla en la primera parte. Y nos expulsa a Mamadou. Y ahí, la verdad que el equipo estuvo muy bien, con un jugador menos, con mucha personalidad, pese a la juventud que tenemos. Y competimos muy bien. De hecho, las mejores ocasiones fueron para nosotros, incluso con 10. Ellos, salvo un par de centros laterales, igual que la primera parte, así un poco complicados, que Secu resuelve muy bien. Y dos acciones que, en balones largos, salen a los pies del delantero, Secu. Un poco más. Hasta el minuto 75, que cometimos, creo que, el primer error defensivo hasta el momento. Y la lástima que nos condiciona, porque acaban el 1-0, en un centro lateral. Ellos ya, del minuto 75 para adelante, todo era intentar parar el juego y, bueno, lo haríamos todos con un resultado a favor y justo. Y, bueno, seguimos intentándolo, hasta que en el descuento, en el minuto 93, un balón largo que llega a nuestro portero, una mala toma de decisión. Se la entrega al delantero de ellos y hace el 2-0. Y es que sacamos de medio campo, volvemos a echar el balón atrás y, en este caso, nuestro central diestro toma otra mala decisión, intenta regatear a su delantero, que viene a la presión. Y la pierde siendo el último hombre y nos hacen el tercero seguidos, en un minuto. Y te vas con una cara un poco de tonto después de lo que habías competido durante todo el partido. Pero, bueno, de estos errores hay que aprender y hay que seguir con el camino. Venga, un abrazo, Raúl.